Amor Amor, desde cuando no me quieres Hace cuanto te cansaste y lo callaste Por temor a lastimarme, amor Desde cuando te perdí Hace cuanto estás aquí Solamente por estar Amor, desde cuando no es lo mismo Hace cuanto estás mintiendo y escondiendo Que a su lado estás durmiendo Amor, desde cuando se acabó Hace cuanto que llegó Y hasta ahora me enteré Amor, desde cuando no me quieres Hace cuanto se dan besos y me paro a calcular El tiempo que fui unidiosa Gracias por esta derrota Voy a volver a empezar Amor, desde cuando no es lo mismo Hace cuanto que comparto tu tiempo con alguien más Solo por información Dime cuál fue la razón Dímelo y después te vas Amor, desde cuando no me quieres Amor, desde cuando no me quieres Amor, desde cuando no me quieres Gracias por esta derrota Amor, desde cuando no me quieres Amor, desde cuando no me quieres Amor, desde cuando no me quieres ¡Gracias por ver! 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 La peor es creerse a ninguna De los placeres me gusta vivir Y a mis amigos les doy el consejo Que sigan mi ejemplo y que sean muy felices Muchas mujeres hermosas yo he visto Falsas promesas de amor recibí Pero mi vida es vagar por el mundo Solo les dejo un recuerdo de mí Y arriba el rosario sin algo abierto Ya me despidigo, ya Dios no les digo Porque yo pienso volver por aquí Y no se olviden que soy bandolero Que traigo dinero y que soy muy feliz Muchas mujeres hermosas yo he visto Falsas promesas de amor recibí Pero mi vida es vagar por el mundo Solo les dejo un recuerdo de mí Me he visto legal y parezco un catrín Me brilla un diamantino, soy un bimbrín Me paso en un Volvo o en una Mercedes Y no en un Camaro o en una Cayenne O en una de mis yeyennes Armani vulgar y la coche un bumón Te escucho y volver y me miro mejor Lente de Luis Vuitton, relojes de oro blanco Mis buenas tecanas siempre ando embotado No nos va a no andar descalzo Casi todo el año paso laborando Voy pa' Culiacán y me tomo un descanso Pal sur de mi tierra, Durango y Chihuahua Soy bien recibido y también tengo raza Guadalajara Me gustan las armas, tengo colecciones Tengo mis caballos, puros bailadores Me bajo una espada, sello de esto manche Me voy para el rancho y hago fiesta en grande No me va a desestresarme Mi gente en el norte me brinda su apoyo Colegas, caballos, paisanos y pochos Con todos los visitos se arma un cotorreo Tisteamos, bailamos, cantamos al viento Y con norteño No tengo patrones, yo tengo mis socios No soy un mochón, ni parezco choro Soy un hombre humilde y no me ando enredando Si navego el peso es porque yo trabajo Pa' darme mis lujos caros Botellos de vino, las más añejadas De martel y botel, los 15 botanas 21, 18 y 3 generaciones Y no es un 100 años que sea unión y walker Si no hay más, pues me echo un bote Allá en Culiacán como tengo amigos Me paso en el tele, a gusto tranquilo Me bajo una espada, sello de esto manche Me voy para el rancho y hago fiesta en grande Nomás pa' desestresarme Música Música Hoy estamos los dos Notando las ganas sin saber lo que sucederá mañana No, no eres dueña de mí Y tampoco quiero en ningún momento depender de ti Sabemos que esto del amor se vuelve complicado Y ninguno de los dos Y ninguno de los dos queremos salir lastimados El que se enamora, viene Este juego hay que jugarlo sin censura Y prefiero amarrarme a tu cintura Y a tus sentimientos El que se enamora, viene Música Nunca pide Nunca pidas que te diga que te amo Ni tampoco que te tome de la mano Si lo único que siento Son las ganas de dejarte así aliento Música Y no se me emocione, mija Porque el que se enamora, viene Música Y esta es la banda Música El que se enamora, viene Música Este juego hay que jugarlo sin censura Y prefiero amarrarme a tu cintura Y a tus sentimientos El que se enamora, viene Música Nunca pidas que te diga que te amo Ni tampoco que te tome de la mano Si lo único que siento Son las ganas de dejarte así aliento Música Hola bebé ¿Qué pasa? ¿Es mi hijo? ¿Tu hijo? ¿Tú hijo después de que te largaste? Cuídalo ¿A qué viene el reclamo? ¿Por qué sueltas mi mano? Si estaba todo bien ahora que mosca te pico ¿Por qué dices que nada? Si yo sé que algo pasa Me dejas en la cara un signo de interrogación Y como ya es costumbre otra vez el mismo cuento Que todo termina, se me hace complicado Todo lo que ha pasado, terminarlo en un momento ¿En qué cabeza cabe? Te voy a renunciar tan de repente a tus caricias ¿En qué cabeza cabe? Que yo puedo olvidarte Si tú eres lo mejor que me ha pasado en esta vida ¿En qué cabeza cabe? ¿Y cómo se te ocurre pensar que ya no te quiero? Si nunca te he fallado Si todo te he entregado No sé por qué razón te aferras a esa tonta idea Que deje de quererte es imposible corazón ¿En qué cabeza cabe? ¿Qué es la carnaval? ¿En qué cabeza cabe? Te voy a renunciar tan de repente a tus caricias ¿En qué cabeza cabe? Que yo puedo olvidarte Que yo puedo olvidarte Si tú eres lo mejor que me ha pasado en esta vida ¿En qué cabeza cabe? ¿En qué cabeza cabe? ¿En qué cabeza cabe? ¿Y cómo se te ocurre pensar que ya no te quiero? Si nunca te he fallado Si todo te he entregado No sé por qué razón te aferras a esa tonta idea Que deje de quererte es imposible corazón ¿En qué cabeza cabe? ¿En qué cabeza cabe? ¿En qué cabeza cabe? ¿En qué cabeza cabe? ¡Gracias! Fue la vida que me trajo a donde estabas Y tu aroma provocó que me acercara Un abrazo me invitó a que te besara Y ese beso yo me digo a que te necesitara Encontrarte me salvó la vida Me juró los síntomas de mi agonía Cuando mis mañanas no tenían sentido Tuve tanta suerte, me encontré contigo Te vieron mis ojos y con tu remoto Volví a ser yo Y desde entonces Te convertiste en lo mejor de mi vida Y le trajiste a mis mañanas alegrías Y desde entonces Todo mi mundo lo volviste perfecto Y te confieso me enamoran tus defectos Tú mi complemento Encontrarte me salvó la vida Me juró los síntomas de mi agonía Cuando mis mañanas no tenían sentido Tuve tanta suerte, me encontré contigo Te vieron mis ojos y con tu remoto Volví a ser yo Y desde entonces Y desde entonces Te convertiste en lo mejor de mi vida Y le trajiste a mis mañanas alegrías Y desde entonces Todo mi mundo lo volviste perfecto Y te confieso me enamoran tus defectos Tú mi complemento Tú mi complemento Y te confieso me enamoran tus defectos Me llevo pase y pase por enfrente de su casa Y no hay una manera de bajarme a saludarla Y es con sus en la esquina van patinando una troca Era de sinvergüenza que quiere volverte loca Y cada que tú estés conmigo, cómprate un puño de rosas Y si es fin de semana, irnos a pasear en la troca Pasarme los mandados, me sirven tus pretendientes No los quiero imparados o te los corro en caliente Con tal de estar contigo hasta me pongo las pilas Tú y yo no somos nada, pero es cuestión de que digas Que no seré mujeriego, lo arreglo enseguida Hay nomás pa' que lo sepas, tú serás mi consentida Con la banda, con cerveza y con corridos Ando alegre y es que tú eres el motivo Tú me gustas más doña de mis quincenas Si no hay curvas pa' que le sacan la vuelta Chiquitita te traigo entre seca y seca ¡Ay, chiquitita! ¡Es la carnaval! Pasarme los mandados, me sirven tus pretendientes No los quiero imparados o te los corro en caliente Con tal de estar contigo hasta me pongo las pilas Tú y yo no somos nada, pero es cuestión de que digas Que no seré mujeriego, lo arreglo enseguida Hay nomás pa' que lo sepas, tú serás mi consentida Con la banda, con cerveza y con corridos Ando alegre y es que tú eres el motivo Tú me gustas más doña de mis quincenas Si no hay curvas pa' que le sacan la vuelta Chiquitita te traigo entre seca y seca ¡Ay, chiquitita! Levanta esa cara mi niña Que no está en mis planes hacerte llorar Hay algo que me está pasando Y no soy muy bueno pa' disimular No tengo razón ni pretextos La carne es muy débil, ya lo comprobé Buscaba una excusa perfecta Pudimos un pleito y lo aproveché Y a mí le gustó, la picamos Hubo mucha química y me enamoré Entre ella y tú Me quedo con ella por su gran actitud Tiene cualidades y hasta llena de luz Cambió mi camino de norte a sur Entre ella y tú Me pone más ganas esta historia de amor Lo blanco y lo negro lo llenó de color Como almas gemelas hubo conexión Entre ella y tú Me quedo con ella porque es mejor que tú Y es la carnaval Entre ella y tú Me quedo con ella por su gran actitud Tiene cualidades y hasta llena de luz Cambió mi camino de norte a sur Entre ella y tú Entre ella y tú Le pone más ganas esta historia de amor Lo blanco y lo negro lo llenó de color Como almas gemelas hubo conexión Entre ella y tú Me quedo con ella porque es mejor que tú Cantar en mi opinion Eh, yo te lo hei Quiero llegar a la bien Gua la responsabilidad Quiero hablar a ustedes Estuve, en cada poro de su piel, pero hoy no estoy, estoy con él Y es lo que cuenta, saldada la cuenta, ya quedó, aquí el perdedor, he sido yo Yo que estuve, y fui el primer conquistador, en esa tierra donde el sol Grito te amo, me queda un buen tramo, por andar, y admirar el sol, así mirar Pues no estuve cuando más debía, cuando ella quería sentirse mujer No estuve, pero estaba loco, por volverla a ver No estuve, y como quería darle, para que buscarle justificación Estuve en su cuerpo, fuera de su corazón Y viene el carnaval Estuve, estuve a punto de matar, pero busqué en mi corazón Y ya había muerto, era un amor cierto, de verdad Pero no le dio, felicidad Pues no estuve cuando más debía, cuando ella quería sentirse mujer No estuve, no estuve, pero estaba loco, por volverla a ver No estuve, y todo quería darle, para que buscarle justificación Yo estuve, estuve en su cuerpo, fuera de su corazón Estuve en su cuerpo, fuera de su corazón La corona es para los reyes de España La política alemana, la política alemana, puso el muro de Berlín Estados Unidos siempre con ventaja, y se dañan del petróleo que otros logran conseguir En cualquier parte del mundo, siempre propician la guerra Y se aguitan por los kilos, que dicen que les metí Soy un hombre de trabajo, y desde niño, y en el campo, y en la sierra Me he ganado lo que tengo, pa' variar en el negocio Hasta el gobierno fue mi socio, y hoy nomás parece que no les parezco Se comieron las maduras, me la pusieron más dura Y aún así, le han sacado leña al tercio Me quitaron mucha fuerza, me arrancaron mucha merca Así es, estoy yo como hombre, me aguanté Pero no tiro la toalla, soy un hombre de batalla Soy la firma que nunca van a tener Y es la carnaval, pariente De Colombia a Guatemala, así se puede Se trabaja y si no tengo las fronteras, todo el cien Al reflejo de la luna, los tibierones me ayudan En Pacífico y por el Mar de Cortés Aquí no andamos contando billetitos, mejor peselos por kilos Y que sean verdes de a cien Mi cuernito y mi pistola van conmigo Son como ese par de amigos, que jamás se me despegan Y no crean que a mí me cuida tanta gente No soy rey ni presidente, yo comparto mis riquezas El problema es que me llené de problemas Y aunque no soy terrorista Me buscan como si fuera Me quitaron mucha fuerza, me arrancaron mucha merca Así es, estoy yo como hombre, me aguanté Pero no tiro la toalla, soy un hombre de batalla Soy la firma que nunca van a tener ¡Suscríbete al canal! Hubiera reaccionado, pero se amarró la super Las balas atravesaron la fibra de mi super Y ya no pude Estaba abarateado Y esa noche no está para Ni modo, mis plebones Se nos fue el chiquillo mafia Hubiera contestado, pero no me dieron tiempo El hubiera no existe, hoy me vuelvo un recuerdo Heredas lo siento Amarga navidad Pasará mi familia Lo siento amigo chango, la muerte me perseguía Un mini cooper naranja Circulaba en Muntevello Dos carros lo emboscaba No quiso pisarle al freno Y quemando el pavimento Respondió como los grandes Como el señor Rodrigo Cuántos eran, no lo supe Pero en chanza de nada Cayó la super del chuki Se nos fue el chiquillo mafia Y aquí suena la banda carnaval, mi compa ¡Ay, ay, ay! Un hombre ahí en San Diego Llora desde una celda Fueron tantas aventuras Que perdió la cuenta Vida Recia Esos viajes en yate Y las fiestas por Tijuana Las peleas solo sabes Y las morras no faltaban No sabían cómo llegarle Pues no era manso el potrillo Impactos del árbol cancele A van a los petidos ¡Adiós, chiquillo! Un perro ladra a su dueño Se oyen llantos de sirena Se estampó con la Cherokee Y una nueve lo hizo leña La gente de Tiguaná Siempre va a recordarlo Por las playas de Seja Por Masa y por Durango Un avendaño El imperio de los mayos Y el mismo güero Bastidas Aquel plebe atrabancado Vieron cómo lo quería El cerro del Vigía Las calles de Montebello El chiquillo sabía Que la cosa venía en serio Ya venía el descanso eterno Y no la libre mi chango Por Masa y sin intento Perdí con esa nueve Ha cenido en mi pecho Qué triste veinticuatro Chiquillo te extrañaremos Volше de los mayos La viven Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ahora resulta que eres más que los demás. Y ahora dices que no hace falta lo que yo pude ofrecerte. Que ya son muchos en la lista de espera. Pero no saben en el lío que se mete. Y es que eres otra. En las cuestiones del amor y muy diferente. Tan vanidosa, caprichosa y ocurrente. Es un defecto que de ti ellos no conocen. Y es que eres otra. Hasta de lejos se te ve la doble cara. Eres tan mala, bruja, vieja, interesada. Pero por mí tú puedes irte a la fregada. Y nunca vuelvas. Y no vuelvas chiquitita. Y ahora dices que no hace falta lo que yo pude ofrecerte. Que ya son muchos en la lista de espera. Pero no saben en la lista de espera. Pero no saben en el lío que se mete. Y es que eres otra. Porque eres otra. En las cuestiones del amor y muy diferente. Tan vanidosa, caprichosa y ocurrente. Es un defecto que de ti ellos no conocen. Y es que eres otra. Hasta de lejos se te ve la doble cara. Eres tan mala, bruja, vieja, interesada. Pero por mí tú puedes irte a la fregada. Y nunca vuelvas. Rechi a la fregada. De hecho. Y nunca vuelvas. Y nunca vuelvas. Eres tan mala y sangre. Y nunca vuelvas. Cuéntale mi amor que no existe madrugada Que no piensas en mí y te abrazas a la almohada Que Dios te soltó de la palma de su mano Y te ha visto llorar encerrada en tu cuarto No le cuentes más mentiras, háblale con la verdad Que ya te diste cuenta que no es tu otra mitad Que aunque camuflajes tu mirada de alegría No disfraces tu tristeza con una sonrisa La soledad hizo maletas y se quedó junto a ti Que no hay fórmula secreta para ser feliz Muy tarde cuenta que diste todo esto iba a pasar Que te dije, te lo dije, no soy fácil de olvidar Cuéntale la historia que a nadie le has contado Cuéntale la historia, la historia de mis manos Que me quede por siempre a la izquierda de tu pecho Que en tu vida estoy presente aunque disfraces mi recuerdo Cuéntale de todas nuestras travesuras Que mis besos te llevaron de la tierra hasta la luna Que te falta mi aire y en tu piel sentí la gloria Que todos tus lunares me los sella de memoria Cuéntale que mente cuando te habla bonito Fue que lo más bonito ya lo viviste contigo Que mil noches fuiste mía y hasta el alma te besé Que en tus uñas todavía quedan cantros de mi piel Cuéntale mi amor lo que a nadie le has contado Cuéntale la historia de mis manos Cuéntale la historia que a nadie le has contado Cuéntale la historia, la historia de mis manos Que me quede por siempre a la izquierda de tu pecho Que en tu vida estoy presente Aunque disfraces mi recuerdo Cuéntale de todas nuestras travesuras Que mis besos te llevaron de la tierra hasta la luna Que te falta mi aire y en tu piel sentí la gloria Que todos tus lunares me los sella de memoria Cuéntale que mente cuando te habla bonito Porque lo más bonito ya lo viviste contigo Que mil noches fuiste mía y hasta el alma te besé Que en tus uñas todavía quedan cantros de mi piel Cuéntale mi amor lo que a nadie le has contado Cuéntale la historia de mis manos ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Apoli. Gracias. ¿Dónde quedaron todas aquellas promesas que me hiciste con amor? Todos los planes que hicimos cuando solo éramos dos, pero invitaste a un tercero. Gracias. Y ahí cambió la situación dime qué diablos pasó. Me arrebataste todo lo que yo tenía, pero a ti no te basto de mi boca, de mis besos, de mi tiempo lo mejor. No sé que me faltó darte si te di mi corazón Y te marchaste, no sé cómo sigo vivo Si vivía para ti, quien me acaricia esta noche No sabe que va a sufrir, porque tú le harás lo mismo Cómo me lo hiciste a mí Yo no pienso ser segunda opción de nadie Y eso lo digo por ti Y es la carnaval chiquitita Me arrebataste todo lo que yo tenía Pero a ti no te bastó De mi boca tenías besos, de mi tiempo lo mejor No sé que me faltó darte si te di mi corazón Y te marchaste, no sé cómo sigo vivo Si vivía para ti, quien me acaricia esta noche No sabe que va a sufrir, porque tú le harás lo mismo Como me lo hiciste a mí Yo no pienso ser segunda opción de nadie Y eso lo digo por ti Y hay Sinaloa como te extraño Cierrita de Sinaloa, si verás Cómo es que te echo de menos Y hace años que me salí Y hace años que no regreso Me vine acá a trabajar, no es la misma Aquí todo es diferente A cómo te ven y te tratan Y piensan que uno es corriente Yo soy un hombre tranquilo De caballos y de vacas Mi palabra es mi firma Mi delirio a las damas Como extraño a mi rancho Y a la de serenatas Cantaré en el arroyo Y también comeré pitaya No hay más que un bote no cure mi amigo Qué bonitos los placeres Bendita mi santa madre Bendita mi santa madre La reina de mis mujeres Le doy la mano al amigo Y le digo Que yo no soy de bandera Un día lo dijo mi padre Que ni ganada son buenas Yo soy un hombre tranquilo De caballos y de vacas Mi palabra es mi firma Mi delirio a las damas Como extraño a mi rancho Y a la de serenatas Cantaré en el arroyo Y también comeré pitaya Échale compadre Pa' que le siga bailando Y también comeré pitaya 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 Adiós amor Sé que me tengo que ir No te sientas mal Yo te comprendo Sé que no soy Quien está en tu corazón Y en esta razón Hoy me sostengo Llévate de mí Como un regalo final La maleta de mis ilusiones Y las letras de un par de canciones Que hablan de lo que siento por ti Promete mi amor Que vas a ser muy feliz Que así me darás Lo que ahora pierdo Pues me voy de aquí Sin lado izquierdo Y es donde te tuve Junto a mí No me voy de aquí 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 Junto a mí Perdóname No te quise herir Y de mi parte ¿Qué puedo decir? Lo entiendo bien Ha sido mi error Robarte en mi silencio Tu prohibido amor Tu prohibido amor No somos niños ni viejos No somos niños ni viejos Sino todo lo contrario Cuando... Ya estuvo de pasármela pensando A que saben tus caricias y tu boca Hace tiempo ya me había enamorado Nada que ver con lo que por ti siento ahora Desde el primer día que te vi Quedé impactado De tus ojitos y de ese cuerpo de diosa Al cabo que no floran por enamorarse Y hombre sin verbo no goza Mujer hermosa Y ahorita estoy aquí Llegué quemando llantas Para llamar tu atención En fiestado y ahogado Festejando esta ilusión Pero si tú me aceptas Dejo el vicio de un jalón Y ahorita estoy aquí Avísale a mis suegros Que los quiero conocer Decirles que te adoro Y que me muero por tener Algo en serio contigo Y que te quiero más que ayer No te cambiaría nada Amor mío Pero si aceptas Puedo hacer una excepción Y te cambio el domicilio Y te traigo hasta más A la anciana loa chiquitita Y es la carnaval Y ahorita estoy aquí Llegué quemando llantas Para llamar tu atención En fiestado y ahogado Festejando esta ilusión Pero si tú me aceptas Dejo el vicio de un jalón Y ahorita estoy aquí Avísale a mis suegros Que los quiero conocer Decirles que te adoro Y que me muero por tener Algo en serio contigo Y que te quiero más que ayer No te cambiaría nada Amor mío Pero si aceptas Puedo hacer una excepción Y te cambio el domicilio Música Música Sé que grame mi amor Créeme que a mí también Sé que vas a llorar Te sentirás morir Pero vas a estar bien No me digas que no No te aferres a mí No te aferres a mí El tiempo va a pasar Y yo solo seré Una fea cicatriz Un día te voy a ver Un día te voy a ver Tan como lo planeé Te voy a ver feliz Me vas a agradecer Y entenderás por qué Me estoy yendo de aquí Yo entonces voy a estar En otro corazón Pero pensando en ti Amor Amor Vas a estar bien Solo quiero que tú seas feliz Y es la carnaval Un día te voy a ver Tan como lo planeé Te voy a ver feliz Me vas a agradecer Me vas a agradecer Y entenderás por qué Me estoy yendo de aquí Yo entonces voy a estar En otro corazón Pero pensando en ti Yo entonces voy a estar En otro corazón Pero pensando en ti Me vas a agradecer Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Dejarte es difícil, te debo soltar y no hay marcha atrás. Y cuando estoy a medio paso de olvidarte, buscas pretextos para ilusionarme, mentiras que enredan. Y caigo en tu amor. Tengo aquí en mi pecho, es un infierno soportarlo, no puedo más. Vienes y te vas. Y es la carnaval. Música Y caigo en tu amor. Tengo aquí en mi pecho, es un infierno soportarlo, no puedo más. Vienes y te vas. Vienes y te vas. Vienes y te vas. Ánimo viejo. Vienes y te vas. Aquí traigo una pistola que contigo quiere hablar, el pollo que se crea y yo no le llega al gavilán. No lo conocí en su plan, prepotente y regazón. Y aquí las cosas cambiaron, porque usted no es mi patrón. No me faltes el respeto, porque traigas buen zapato, aquí andes bien perfumado, para mí siempre serás gato. Y tú era hambre cuando andabas bien jodido, ahora me miras para abajo, no seas mal agradecido. Música Está abriendo mucho la boca, y la neta eso no va, una cosa fue su ayuda, y otra que quiero millar. Si llego a sacarla su pez no va a respetar los ramos, le tengo mucho cariño, pero ahorita lo arremando. Música Ya sabes con quien te mientas, no te la vas a acabar, el pollo que se crea y yo no le llega al gavilán. No lo conocí en su plan, prepotente y regazón, que aquí las cosas cambiaron. Pues que cree compa, ahora yo soy su patrón. Música ¿Qué pensaron? Pues se equivocaron, que estaba abajo la locura acá. De respeto traigo al pano, a los direcciones de un tal cabo, se arraman con Cholo Bajo, y somos gente de archivados al azar. Ay, no más, con Escuela de Guzmán. Música La abandona una breve fresita, y sin pisteo no es agua bendita, si me calientan traigo una cortita, no viene de adorno, traigo tres rayitas, ya no se les quita. El calorón está haciendo en el rancho, y tráiganme un bote que me ando secando, un corredón para ganar el caballo. El muchacho alegre ya llegó mi hermano, esto va pa' largo. Música Y otra vez se enfiestaron los Guzmán, y no tardan a arrancar pa' Culiacán. Música Los menores, ahora son mayores, y traen la misma escuela del patrón. Las panteras van y vienen, nunca paran estos plebes, el trabajo, los placeres, ya son parte del equipo y al millón. Ando yo que el talento se heredó. Música Abandona una breve fresita, y sin pisteo no es agua bendita, si me calientan traigo una cortita, no viene de adorno, traigo tres rayitas, luego se les quita. Música Que calorón está haciendo en el rancho, y tráiganme un bote que me ando secando, y un corredón para jalar el caballo, y el muchacho alegre ya llegó mi hermano, que esto va pa' largo. Música Y otra vez se enfiestaron los Guzmán, y no tardan a arrancar pa' Culiacán. Música 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 Niños, mujeres e inocentes Y por nada Panchito iba a hacerlo A Panchito las broncas le llegaron Porque no quiso cumplir una orden A todas sus familias secuestraron Le pegaron donde más le duele al hombre Del más grande al más chico torturaron Lo que hicieron en verdad no tiene nombre Como pudo Panchito hizo las cosas Y logró rescatar a su familia La Santísima muerte es milagrosa Dijo Panchito ahora va la mía Ya la familia es sagrada y no se toca Se metieron con el que no debía Grandes jefes le dieron el apoyo Del gobierno y también de la mafia Le asignaron un grupo de sicarios Equipados con todo tipo de armas En caliente llegó y limpio el estado Se vengó y hoy es jefe de la plaza Aquí estamos para lo que se ofrezca Soy valiente y siempre fiel alcalde A la orden comanda la burguesa Usted sabe que yo nunca será carmen Soy Panchito, soy de Calpas, Zacatecas F1 esa es mi vera clave Me emborracho Me emborracho porque así es como me siento Me emborracho porque así es como me siento Me emborracho porque así es como me siento Más dichoso sin afanes ni pesar Mi cariño es como el ave como el viento Me emborracho porque así es como me siento Yo no debo más que a Dios esto existir Me emborracho porque traigo sentimiento Más hiladas que son parte del vivir Y el rasqueo de una lira Y el rasqueo de una lira Maltratada La que alegra la cantina donde voy Y mi mente de recuerdos va abordada Maltratada Para hacerme lo borracho que ahora soy Maltratada 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 Tu corazón es frío tal como una hielera Mis sueños se han frustrado por creer en tus ojos Te llevas en tu piel tatuadas mis ilusiones Se te hace fácil irte y volverme la cara Me viste como un juego y arruinaste mi vida Dejaste inconclusa la promesa de amarme Y ahora como duermo si no estas a mi lado Ahora como escondo la tristeza en mi rostro Sentirle a mi orgullo y hacer como que no te conozco Hoy mírame, me dejas muerto en vida por creer que tu me amabas Hoy se ha secado el río de mis tantas ilusiones Así es que no me salgas con que yo te perdone Solo vete, para lo antes posible comenzar a olvidarte De echarle mil candados al recuerdo de tus besos Yo te entregaba el alma y tu buscabas un pretexto Para irte de mi Y de nuevo Banda Carnaval Y ahora como duermo si no estas a mi lado Ahora como escondo la tristeza en mi rostro Sentirle a mi orgullo y hacer como que no te conozco Hoy mírame, me dejas muerto en vida por creer que tu me amabas Hoy se ha secado el río de mis tantas ilusiones Así es que no me salgas con que yo te perdone Solo vete, para lo antes posible comenzar a olvidarte Y echarle mil candados al recuerdo de tus besos Yo te entregaba el alma y tu buscabas un pretexto Para irte de mi ¡Viverti! 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 A dos caballos fuertes me gusta apostar Allá en las rutas me miran por Culiacán Una fresita por un lado, buen perfil carga el chabalo Y una buena banda para cosorrear Una escuadrona me sale del pantalón En ti es tan grande mis amigos, mis compadres son de acción Juntos somos un clicón Lo enamorado nunca se me va a quitar Traigo la escuela de un gran hombre que es mi apá El mundo es el arriesgado, el negocio es complicado Pero siempre me da el sabido rifar Era una chinga el campo pero me aguanté Me salió un tiro y sin pensarla palabrábame a 20 Gracias a Dios coroné Sin pirumito para el cielo ando relaj De vez en cuando un cigarrito no cae mal Con una buena amanecida al millón vivo mi vida Mi destino solo Dios decidirá Me voy pa'l rancho con los plebes a pistear O a dar la vuelta pa'l Caribe o pa'los cabos me da igual Hay pa' eso y mucho más Desde la infancia me ha enseñado a respetar A ser sencillo y a la gente ayudar Mi palabra me hace fuerte, pa'l béisbol tengo piquete Y un montón de amigos que conmigo están Ya me despido, aquí les dejo un corridón Que me recuerda a los inicios que chambié pa' aquel viejón Que llevo en el corazón Y un montón de amigos que conmigo están Y un montón de amigos que conmigo están Soy bohemio y atascado, no lo niego Yo te llevo serenata No te gustan los corridos ni la banda Me dices que si te quiero Que me deje de esas cosas Sabes que por ti me muero A gente tan batallosa A gente tan batallosa Bien sabias tú que así era Te advirtieron el borracho y parrandero Aún así tú me quisiste No sé pa' qué te sorprendes chiquitita Te voy a venir dejando Y a ver por qué no te asombre Cuánto no estarás diciendo Fuera mi marido ese hombre Fuera mi marido ese hombre Y que arremate la banda carnaval Soy feliz en la parranda Ya no llores, yo no cambio ni abrazos Mejor vete acostumbrando Y acurruca de mi vida entre mis brazos Me dices que si te quiero Que me deje de esas cosas Sabes que por ti me muero A gente tan batallosa A gente tan batallosa ¡Ah! Usted me ha vuelto loco Me ha hecho sonreírle a una pantalla También me ha enseñado todo lo bonito Lo bonito que es quererla en la distancia Usted salvó mi vida Le juro que no sé cómo pagarle Me hace sentir vivo Me quedó clarito Que la vida es usted en todas partes Como no queriendo Poquito a poquito Te fuiste metiendo Hasta el infinito No me veo con nadie Una vida andada Si no es con usted La verdad no quiero nada Como no queriendo Sin prisa y con calma Llego a ser mi todo La dueña de mi alma Ahora caigo en cuenta Que valió la pena Lo que la espere Con que usted me quiera No sé dónde estaba No podía encontrarla Me cambió la vida Desde su llegada Como no adorarla Y es la carnaval chiquitita Como no queriendo Poquito a poquito Te fuiste metiendo Hasta el infinito Hasta el infinito No me veo con nadie Una vida andada Si no es con usted La verdad no quiero nada Como no queriendo Sin prisa y con calma Llego a ser mi todo La dueña de mi alma Ahora caigo en cuenta Que valió la pena Lo que la espere Con que usted me quiera No sé dónde estaba No podía encontrarla Me cambió la vida Desde su llegada Como no adorarla Sin prisa y con calma Música 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 Música